Hola, mi nombre es Andrea Gómez, participante del programa OPERA en Holanda en 1800. Les cuento que mi proceso con ellos fue muy satisfactorio, siempre tuve el acompañamiento de Freddy y de Carolina, además que en este proceso pues también depende mucho de uno, en la iniciativa, en el interés y en la agilidad que tú tengas para arrumir cada uno de los requisitos. Mi proceso duró aproximadamente 4 meses, voy a vivir en Holanda, más exactamente en la Baja, con una maravillosa familia, voy a cuidar también pues dos niños, uno de dos añitos y uno de tres años. Recomiendo un 800, es una empresa totalmente confiable y segura, además que con base en tu perfil te colaboran en buscar una buena familia. Un 800 es tu mejor opción.